Finalmente los diputados decidieron darle media sanción a esta reforma jubilatoria. Diputado de Iglesias, Daniel Quintero desde Fénix La Rioja, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias por atenerlo, sabemos que tiene muy poquito tiempo. ¿Qué impresión le dejó lo que pasó anoche? Escuché su alocución. ¿Es como dice el gobierno y varios analistas que esto es un golpe al equilibrio fiscal, que es el corazón del programa económico del gobierno de Javier Milley? A mí no me cabe ninguna duda, basta ver quién llevó adelante y quiénes votaron. El mismo partido que gobernó durante 20 años en las mejores condiciones posibles, con mayorías parlamentarias, la soja 500, y dejó 60% de los chicos en la pobreza, y los jubilados en una situación pietosa, porque realmente el gobierno de Alberto Fernández ha perdido más del 30% de su poder adquisitivo. Entonces ahora el gobierno está intentando corregir eso, haciendo lo principal, que es tener déficit cero para bajar la inflación, que está bajando, y ahora estos muchachos vuelven adelante con un proyecto que bombardea el equilibrio fiscal, y no me sorprende tanto del peronismo, me sorprende del radicalismo, que está bloqueando la ley bases con Lutó en el Senado, y que ayer convocó a esta sesión y votó todo junto con el peronismo. La convocatoria fue de la Unión Cívica Radical. Por algo, quiero leer rapidito, diputado, algo que escribió el diputado Loredo de Córdoba, en Diputados, y bueno, arroba su bloque de la Unión Cívica Radical, estamos orgullosos de haber votado la ley para recomponer las jubilaciones, para eso impulsamos la sesión especial de este martes, la nueva fórmula otorgará un haber mínimo orgulloso. ¿Por qué usted no está orgulloso? Porque me parece que es una acción absolutamente irresponsable que no explica de dónde van a salir los recursos, y esto de repartir nominalmente, y decir, aumentar las jubilaciones, y después se paga, y justamente en esta situación, donde los jubilados que cobran la mínima están en la línea de diligencia, y otra vez proponen lo mismo, yo no veo una salida por ese lado, me parece que el gobierno, y los argentinos sobre todo, están haciendo un enorme esfuerzo para que el país salga, y este tipo de noticias no ayudan, vos mirá la reacción que hubo ayer en los mercados, con baja del valor de los bonos argentinos, con baja del valor de las acciones de las empresas argentinas, necesitamos, estamos viviendo en un país que lleva 10 años sin crecer, desde el 2000 más, desde el 2011 que la Argentina no crece, que no genera empleo, que no genera un puesto de trabajo, o modificamos eso, o vamos a seguir discutiendo sobre el reparto de la miseria, nosotros queremos salir de la miseria, que el país sea productivo, que las inversiones tengan una rentabilidad, y que podamos hacer lo que han hecho los países vecinos, que con muchísimos menos recursos, Chile, Uruguay, viven mejor que nosotros. Diputado Iglesias, usted decía, del peronismo no me sorprende el radicalismo, ¿de verdad lo sorprende el actuar del radicalismo en estos últimos tiempos? El radicalismo había evolucionado, desde los tiempos de Sanz y la incorporación a Cambiemos, yo creo que históricamente el radicalismo ha sufrido, lo que llamo el síndrome de Estocolmo, de Estocolmo con respecto al peronismo, se ha enamorado de su raptor y su opresor, pero yo he visto, inclusive de Loredo y muchos diputados, una actitud positiva en los últimos años, por eso me sorprende que ahora ven un paso atrás. ¿Hay algo de demagogia también en agarrar justamente el tema jubilado, teniendo en cuenta, diputados, que muchos de estos fueron los que apoyaron aquellas 14 toneladas de piedra, no nos olvidemos, ¿no? Sí, sí, a mí no me cabe ninguna duda, que hay muchísima demagogia y memoria corta, pero creo que la gente le sacó la fincha, ya sabe que todos los que se ponen la escarapela de la defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo y los jubilados y qué sé yo, y nunca dicen cómo se hace para tener un país productivo, un país que viva de su propio trabajo y no viva de los subsidios, todos esos, en el largo plazo, los que creen que emitir no produce inflación, los que creen que cuando uno favorece a la constitución de industrias y al trabajo privado es porque cobra una coima o porque está a favor de los mercados financieros, ese discurso, que es el discurso peronista, a la gente yo creo que ya le sacó la fincha y por eso me parece que el radicalismo se equivoca poniéndose de Nueva York. Te dejo porque estoy entre dos reuniones de comisión. Gracias, diputado. Muchas gracias por atendernos. No se sabía que tenía por aquí. Un abrazo grande y saludos a los reyes. Gracias. Me faltó una pregunta nada más, que es esto de... Gracias. Gracias.